Yo estaba decidido a morirme, yo estaba decidido 100% a morirme, yo estaba listo, yo estaba listo, todo mi ser, tanto intelectual, artista como activista, cada uno fragmentado como ciudadano, cada uno fragmentado desde motivos diferentes, desde el activista y el opositor, el tipo molesto, porque le violan sus derechos, aquí estamos también acostumbrados a que el régimen entre, te quite el champú, te quite un papel sanitario y ya, mira, el régimen entró a mi casa y me quito tal cosa, eso es mío, no voy a entrar a mi casa a hacer nada, ni quitarme nada, y es una decisión personal, si yo no soy capaz de luchar por mis derechos personales, ¿qué le voy a demostrar yo a la gente que lucha por sus derechos? Eso es, yo personalmente, tú no puedes entrar a mi casa. Y eso me molestó, por la parte artística estaba como súper deprimido y súper fundido, con el tema de que entraran a mi casa, ya el hecho de que yo no pudiera ni siquiera pintar, que es como el ejercicio más noble de las artes visuales, ni siquiera el performa en público, ni siquiera el gesto, ya que yo no pudiera pintar dentro de mi casa lo que tú ibas a entrar a romper, ya eso como a nivel artístico, un nivel de frustración total, era como matar al artista. Y lo otro es la obra, que yo amo mi obra, yo amo mi obra, que tú rompas mis obras, eso me genera a mí un nivel de molestia total y de incertidumbre total, y de que yo quiero mi obra, yo quiero mi obra. Y el ciudadano, el ciudadano que después de todo eso también, tú no le permites llegar a ningún lugar a reclamar por su obra, porque yo quería reclamarme por mis obras y ellos no me permitían. Entonces, como ciudadano, me estaban negando también toda la condición de poder exigir. Era como, tienes que estar ahí, te estoy dando golpes, como dice Fernando Arenal, te cogen los cojones, te dan una pata con los cojones y te tapan la boca. Es como, no puedes, no puedes, no puedes, no puedes. Entonces, todo eso me empujó a esta huelga de hambre y de sed decidido, decidido totalmente. En esa mezcla entre molestia, decisión por lo que estaba fundido, y decisión por que artista, que mira, no voy a permitir que tú le hagas eso a mi obra, no voy a vivir en ese espacio. Pero indiscutiblemente, morir da miedo. Yo creo que, aunque uno no lo demuestre, aunque la gente que esté delante de un parón de fusilamiento no lo demuestre, ese minuto antes de morir, creo que da miedo. Sería interesante calcular ahí ver qué pasa, no sé, calcular todo el aura ese que pasa alrededor de la persona que va a morir. ¿Qué pasa con el miedo ahí en ese momento? Una obra, mira, por ejemplo, se me acaba de aburrir. Ando yo entiendo, yo ya, bueno, ya. Ya el tema que ahora mismo es Luis Manuel ven su estado cubano. Ya aquí he cerrado tú conmigo, y vamos a echar la batalla hasta el último minuto. Allá adentro ya ahí se transforman muchas cosas. Ya he dicho, cuando yo empiezo a tomar agua para tener conciencia de lo que está pasando conmigo allá adentro, y darle tiempo así como a la propia batalla esta de adentro a acampar. Darle tiempo también a todo lo que pasa hacia afuera también. Porque, porque nada, habían amigos míos que me decían, no, mira, Coco Fusco, por ejemplo, Luis Manuel tiene que tomar agua para darme tiempo a mí y a mover las cosas. Y yo en ese momento estaba como, no, yo si puedo morir, me tengo que morir en una semana. Estaba en la era youtuber, en la era twitter, que todo tiene que ser rápido. Si morir es rápido y si no salvarse es tan más rápido. Y aparte, que quería, que no me gusta, no me gusta el martirio, no me gusta que el cuerpo sufra dos meses ahí tirado a una cama. Pero ya estando allá adentro, sabiendo que las condiciones habían cambiado, empiezo a tomar agua y a decidir, para poder tomar decisiones claras. Tomo agua y para dar tiempo también, ya estaba allá adentro. Ya había un nuevo espacio político, un nuevo espacio de lucha que era dentro de la institución. No, el régimen como responsable pasa la semana, a la semana y un día, pasa hasta el viernes, viernes, yo digo, si no me dan mis obras, voy a montar mi huelga de sed. Yo he decidido morirme literalmente a poner mi vida, como le decía, me decía, no, porque eso es un suicidio, no, eso es un asesinato del régimen. Porque el régimen tiene que tomar la decisión. Y si ellos prefieren tomar la decisión de algo, de una injusticia cantada, la injusticia está cantada, no es que yo estoy inventando nada, la injusticia está cantada. Y ellos no me, no reconocen que se equivocaron por su prepotencia y su mecanismo. Yo me muero y es una decisión que no me régimen, o me salvas o reconoces tu error. Pasó la semana, sin tomar agua, ellos de momento, un médico me dijo, mira, yo no te vamos a dejar morir, eso es una orden, no te vamos a dejar morir, eso es por gusto. Pero tú decides si tú vas a vivir eternamente con un riñón en candela. Porque yo te voy a salvar la vida o te voy a salvar dentro de una semana cuando el riñón específicamente esté hecho leña. Y cuando tú pierdes la conciencia, porque tú te vas a, o te voy a esposar, o te voy a no sé qué, y tú vas a estar hecho leña. Tú decides si tú vas a continuar tu lucha en esas condiciones, por llamarlo de alguna forma. Y fue cuando ya lo dije, mira, empezar a comer, y ahora mismo la batalla se transforma en que tienes que soltarme para ir para acá. Y yo sabía que ya 15, 20 días, salir de la calle era un nuevo espacio de victoria. Tú eres vulnerable dentro de un centro médico. Y yo tenía como todos los sentidos como superágil, de hecho yo pensaba que me iban a sacar de ahí directo para Biomarista o directo para otro lugar. Y uno está ahí como testando y confiando sobre todo en todo lo que está pasando afuera, que no tienes información ninguna. Y ahí adentro uno está como replanteándose cosas, uno empieza a dibujar, uno empieza a... Y la sensibilidad sobre todo del ayuno te hace como abrir las ventanas y ver como un montón de cosas. Allá adentro pasaron cosas como que la primera semana dejaron entrar como muchos médicos, muchas enfermeras, como a ñoñarme, a malcriarme, para convencerme de que tomara agua y comiera. Y ya cuando yo dejo de tomar agua, todo eso lo reducen a que mira, solamente una enfermera te va a tomar la presión y el médico viene a convencerte, el médico. Y nada, al final ahí se transforma, se transforma, como tú dices, el cuerpo se empieza a transformar en un vehículo de resistencia. Y va cambiando y ellos van también resistiéndose de que, cojones, ya no es solamente salvarlo. Y ahora si lo soltamos, ya el tipo, después de un mes, ya él de momento es como un símbolo de que lo soltamos y de que... Entonces, todo eso se empieza a transformar y va cobrando nuevos sentidos dentro de... Y lo otro es que tú no quieres que yo me muera. El régimen no quiere que yo me muera. Tiene miedo a que yo me muera. Aún por mi decisión. El momento más tenso es cuando me dejan la luz encendida, así. Que yo, hermano, tú no me vas a dejar la luz. De hecho, yo, hay un momento donde yo digo, si tú no me dejas la luz, si tú me dejas la luz encendida, yo voy a dormir en el piso sin colchón y sin nada. Y una cosa importante es que yo ahora mismo, estando aquí en la calle, yo le digo, ellos me dejaron la luz y eso es un mecanismo de tortura. Ya uno se vuelve un símbolo de las cosas que son capaces de hacer ellos. Es como la cámara. Tú me vas a dejar la cámara ahí, yo puedo dar un palo a la cámara, cortar los cables y entrar en otro espacio de lucha. Pero yo prefiero que tú dejes la cámara ahí y que el mundo entero vea que tú me estás vigilando. Que tú eres capaz de violar toda la intimidad de un cubano, de un ser humano, como los peores dictadores del mundo. Y yo te lo voy a llevar todo eso en un dibujo. Yo te voy a poner todo eso en un dibujo que al final va a ir a parar a un museo, que al final va a parar a un lugar donde va a ser testimonial, como que nega, lo que son capaces de hacer ustedes. Entonces, ya la luz deja la encendida y yo cuando salga te voy a decir que tú me tuviste la luz y tú no puedes decir más bien la cara que son mentiras. Porque tú no puedes decir que son mentiras. Porque ahí habían enfermeras, doctores que vieron eso. El momento más relajado, por ejemplo, era cuando Efraín me traía un libro, cuando yo podía dibujar. Ese espacio. De hecho, cuando yo veía que me traían un libro es porque iba a durar mucho más tiempo ahí. Había cosas que yo me día que yo decía, si me traes un libro es porque va a durar más tiempo. Ya cuando tú me dejes de traer el libro es porque me puedo ir al otro día. Cuando yo veía que parecía un doctor, yo decía, este es el momento que me pueden decir, ¿te vas o no te vas? Ese era el momento realmente más relajado. Cuando entraba un doctor que podía hablar, dialogar con ellos, hacer un cuento, reírnos de alguna manera. El médico fue tranquilo, fue bien. Las enfermeras, sobre todo, fueron como, ¿qué eran las que más me pasaba? Fueron como súper bien, cariñosísimas. Estaban bajo presión, la seguridad estaba ahí, todo el mundo sabe que eran enfermeras y todo eso. Eran personas que me imagino que después les decían, no te hagas la graciosa llevarle un librito, ni llevarle nada. Les mando una parte, eso ni que decírtelo porque eso lo sabe la gente. De hecho, había una enfermera que era cristiana y yo leía, yo traerme una biblia para leérmela. Me dice, cuando tú salgas, te voy a regalar la biblia, pero aquí no puedo traerte la biblia, entiendo. Uno se da cuenta que Frank es el tipo que le permitieron traerme libros. No sé si por idea de Frank o por idea del régimen. Había una enfermera, por ejemplo, que trabajaba todos los días, 24 por 24. Y yo decía, me decía, no, yo trabajo así, yo decía, no, no, no. Eso debe ser que yo estoy aquí porque tú no puedes trabajar todos los días, hasta los domingos, entiendes. Y salir a las 8 de la mañana y salir a las 8 de la noche, a las 7 de la tarde. Algo que, y puedo creerle que trabaja todos los días. Mira, pero la tipa era súper bien, de hecho, la tipa llegaba de la casa, traía plátano, que eso no venía en mi comida, y me picaba el plátano. Y me picaba, me daba el plátano para la mitad de comida y la mitad de paella. La atención, me hacían té y cosas así que igual, imagino que... Pero hay un factor humano, hay un factor del amor que uno nota, que te das cuenta que uno es fingido. Las enfermeras mismas, conversábamos sobre temas, me aconsejaban en libros, me aconsejaban otras cosas. Y era como... Cada experiencia, inclusive cada ser que está en la mente, te das cuenta que es un ser particular. No es tampoco el... Ah, todos son ogros, o todos son iguales, o todos son buenos. No, no, había diferencias adentro, mismales. Por ejemplo, el mismo doctor Efraín, que se sentía como... Yo soy el médico del Manotra Alcártala, que es como decir el médico de Gandhi. Él lo decía a sí mismo, el médico de Gandhi, o el médico de Martin Luther King, o el médico de una de esas gente de Ring Histórica, ¿entiendes? Ahora mismo estoy con el disiguiente más famoso de Cuba, que va a lograr el cambio en Cuba, y que él lo notaba así, ¿entiendes? Por ejemplo, ahora mismo yo vi el video este de la grabación, mira, comiendo. Eso es una falta de respeto. Ese médico me trató muy amable también, y fue un tipo como que fue el que me dijo que no me iban a dejar morir, y fue un tipo que desde la afectividad, desde la emoción, me dijo que lo que significaba para él, lo que significaba para mí, esa huelga y demás y demás, los riñones y demás. Pero firmó eso, bro, y tú te prestaste para algo lo cual yo no autoricé, bro, y eso es una falta de respeto, eso es un delito. Tú echaste a perder todo tu trabajo, volado conmigo, como tú me firmaste sin mi autorización, ¿entiendes? Entonces tú sí eres cómplice de esta gente, ¿entiendes? Entonces hay que separar una vez más todos esos espacios de nuevo entre los médicos. Porque él entró solo ese día, por ejemplo. Sí, 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 sí. Indiscutiblemente en este país, por ejemplo, yo creo que una de las razones por la que Cuba no avanza en pro de una libertad, o en Cuba en pro, es porque nosotros caemos en el juego del régimen del que nos pone delante. A nosotros nos ponen delante al médico, nos ponen delante al policía, nos ponen delante al represor, y por supuesto, tenemos que ir contra esos personajes, porque el que tiene que dar el rostro no lo da y no tiene nombre ni apellido, que es un animal que es el ministro del Interior o el ministro de Salud Pública, que son personajes que son arriba intocables, que también está dentro de la psicología de nosotros los cubanos estos 60 años, de que Fidel Castro es intocable por ahí arriba. Entonces nos fajamos con el que supuestamente es de nuestro peso. No, ¿no es él? Raúl Castro y Azcanel son de mi peso. El sistema es de mi peso. Yo barro con todo eso. Eso de que, ay, ¿cómo vamos a mandar a buscar al ministro? Si al ministro de un funcionario público le tienen que atenderme a mí. Sea ministro, sea el presidente, sea el presidente de la ONU, o sea Dios. Y eso también viene entonces, para mí yo creo, que viene de toda esa cultura también católica, de que Dios está arriba y no se toca, Jesucristo es intocable, es perfecto, y tenemos entonces que hablar con el pastor, que es el interlocutor entre Jesucristo y yo. Bremen, no, son seres humanos que no importan a mí, que tienen que atenderme a mí y tienen que verme a mí. Y ese tipo que está ahí está trabajando. A Efraín está pinchando. Y vamos a decirle a otro médico, a Celeste no sabe si le tienen secuestrado a sus hijos, si le tienen secuestrado a la hija, o puede creer también, puede tener también fe también en un sistema y creer que todo lo que nosotros decimos también es mentira. Por eso que caer en la mentira, caer en que me maltrataron o no, demerita todo el proceso de la oposición. ¿Por qué le van a decir, mira, ese tipo es un mentiroso y la oposición son unos mentirosos porque, ah, porque las amas, no sé, porque alguien haga algo dentro de la oposición y se roba una plata, ah, toda la oposición se roba la plata. ¿Qué te hace pensar eso, bro? O porque uno recibe una tal y tú también tienes que recibir otra. No, no, yo se lo decía hace un modo o tres días, un policía lo decía, tú nos tienes que mirar a nosotros como nosotros deberíamos mirarte a ti, de que todos los policías no son malos, de que hay policías que son malos y policías que son buenos. Así mismo tú tienes que mirar, mami, de que todo lo que te dicen de mí, todo no es real. O tú tienes que ver al humano. Yo tengo que verte a ti, policía, hablar contigo, dialogar. Hay condiciones, si yo me resisto, tú me tienes que estrujar todo. Pero hay condiciones en las que, si yo hablamos, no hay cuenta al humano que está detrás de ese uniforme. Todo lo que te lleva a hacer policía. Entonces, eso es complejísimo. Y nosotros normalmente tenemos que empezar a discernir todo eso. Y empezar a hacer las narraciones, nuestras narraciones. No las narraciones que quiere el régimen que nosotros caigamos. Algo importante, esos médicos estaban preocupados porque su familia lo estaba viendo a ellos también como represorio. Y estaban preocupados en plan, oye, tú, no estás viendo de esta manera y yo te estoy tocando, yo te voy a lechonar. Esto es mi pincha, entiendes. Por favor, ayúdame con esto. Y igual, afuera de Cuba, toda esa visión de afuera de Cuba, de gente que estudiaron con ellos. Porque hay muchos médicos que estudiaron con ellos que están afuera. Y ellos saben lo que significa eso. Y aparte, ellos están viendo el cambio, pero también están viendo que si quieren emigrar o quieren ir a la localidad, ya de lo mismo. Ya no es el momento donde nadie sabía nada y tú podías llegar a Miami y pasar desapercibido y ya. Toda esa relación está construyendo la ciudadanía contemporánea. Más allá de que verdaderamente el trato fue volado, ¿entiendes? Fue bien, ah, dialogábamos, conversábamos, mostrar como afecto. De hecho, también yo creo que había muestras de afecto excesivos también. Porque era yo, ah, coño, estoy abrazando a la Inmonotra Alcántara. De hecho, hay un médico, que no me sé su nombre, que el tipo era un cardiólogo. Que el tipo cuando llega donde estaba yo, el rostro era de felicidad, de pinga. Conocía a la Inmonotra Alcántara. El tipo me decía, ya te conozco. Y lo que tú tienes en esto de la arritmia cardíaca, no tienes nada, eso es normal. Porque me dio un bajón del cardio y ahí lo mandaron a buscar a la mujer. Entonces, ven a ver de este tipo. El tipo me dice, si tú no tienes nada del corazón, los riñones sí. Los riñones sí se ven afectados, están fundidos. El trato de la seguridad de estado realmente era tres tipos ahí se pentaban, vigilándome. Yo me movía y ellos se movían. Yo a un paso, yo a un paso. A ellos lo sacaban de ahí, se cambiaban. Ahí es de todo. Imagínate, 21 personas, 30 personas. Pues ahí hay de todo. Hubo uno que me regaló un bolígrafo. Yo estaba con un bolígrafo como súper encandela. Como súper, súper encandela, que no dibujaba. Él me vio pasando trabajo. Y a ellos le daban un bolígrafo para apuntar todo lo que yo hacía. Desde comer hasta ir al baño, todo, todo, todo. Y el tipo me dio su bolígrafo, que era un medio básico. Me dice, coge esto, al final me voy a cambiar el otro. Así como coge, pum. Dibuja con este, que es mi nuevo, de hecho. Y ya, y obviate. Entonces, el tipo, de hecho, cuando me ve después dibujando de nuevo, me... El tipo se puso feliz de verme dibujando. ¿Me está dibujando? Sí, no, se puso súper feliz. Así de finca, porque de hecho, yo le devuelvo el bolígrafo fiel. Me dice, no, ¿qué haces con eso? Pues sí, después te va por dibujar de nuevo. No sé qué más. Indiscutiblemente, el hecho de que yo te esté vigilando a ti 24 o 24. Lo más mínimo que te pase en ese lugar. Que no te den información. Que tú no sepas que si vas a estar dos días, tres días, una semana. Que lleguen hoy y te digan, no, eh... Que lleguen hoy y te digan, no, ya, tú estás casi de alta ya. Y tú esperas que te venden alta el otro día y te metan una semana más. Todo eso son muestras sutiles. Sutiles no, muestras de tortura. El frío, constante ese. Que tú no salgas. Que simplemente te voy a sacar cuando yo quiero que tú salgas. A sabiendas yo de que me van a sacar para firmarme y documentarme. El seguroso ahí, vigilándote constantemente. Que tú estés haciendo tu necesidad y que te toque. Te encantará. O sea, todo eso es tortura. Literalmente tortura. El frío, la luz encendida 24 o 24. Tú no podés te mover. Porque tú vas a caminar en un espacio de 10 metros cuadrados. Solamente 5 metros cuadrados. Tenía en cuenta que aunque te dejen ver a tu hermana a 5 metros. Todo eso indiscutiblemente es tortura de la revolución. Con mi familia todo era muy raro. Porque primero que todo, yo sabía que mi familia estaba tensa con el tema de todo esto. No sabía realmente cuánta información estaba dando yo afuera. Realmente me di cuenta que ninguna. La relación de ellos con mis amigos fue tensa. Yo suponía todo eso. Apenas podíamos hablar de todos esos temas. No nos daban tiempo ni nada. Pero mi familia preocupada. Inclusive hay un momento en que mi familia se planta y dice. No vamos a permitir más que el Manuel se quede adentro. Y ya fue que se plantaron el sábado y dijeron ya. Parece que ellos también dijeron. Si la familia se planta aquí sí estamos jodidos. Sí porque la familia sí ya colaboran no sé qué. En el sentido de que nos portamos bien. Pero cuando la familia se planta, se planta. Y ahí sí que no puede tener que meter preso toda mi familia. El día de que mi abuela falleció. Eso ese día me sentí mal. De hecho el doctor Velázquez fue el que me dio la noticia. Con la jefa de enfermera. Y yo estaba probado ahora creo a nivel psíquico para que mi abuela muriera. Mi abuela es mi abuela. Mi abuela es como decir mi mamá. Hay un momento donde yo estoy adentro y escucho a Velázquez decirle a Dori. La jefa de enfermera. Acompáñame. Y ya me estaban anunciando ya de que yo iba como a ser liberado. Que no sé qué. Y dije hasta la gente seguro me van a soltar ahora. Pero la energía que yo siento no es de que me van a soltar. Y es cuando se me acercan y me dicen. No, tenemos una noticia mala que darte. Digo, se murió mi abuela. Así mismo la gente se murió mi abuela. Me dicen sí. Ya ahí ya lloré. Llevo a esa hora como quererme consolar. Igual lo imagino que mucha gente ni siquiera está preparada para consuelo en ese momento. Y ya yo estuve como mirando así. Ahí fue cuando me dijeron. Ah, te vamos a llevar. Digo, no me voy a ir a ningún lado. Y ya estuvo como tranquilo. Estuvo como así tranquilo. Ellos verdaderamente me dejaron bastante tranquilo en ese momento. De hecho yo siempre estuve tranquilo. Yo siempre estuve solo. Ya lo sobroso también. En plan, coño, pésame, coño. Nosotros también somos humanos. Hay uno que era el piquete de los más serios así. Los que más duros se creían. Y que me dice. No, nosotros también somos seres humanos. Siento lo de tu abuela. Cuando estás adentro empiezas a tener miedos también. Miedos a que te lleguen por otro lado. Miedo a que te inyecten. Miedo a que te pongan algo. Miedo a que te den el electrocho famoso. Miedo a que uno... A que de ahí te lleguen por otro lado. Entonces mira lo que pasa es que uno se entrega. Ya uno se entregó a la decisión de ellos. Y a toda la... Por ejemplo, hay un momento donde uno duda de las instituciones. Uno dice. ¿Para qué sirve que la ONU se renuncie? Por ejemplo. O ¿para qué sirve para que las distintas nacionales se pronuncien? Y tú te quedas así. Tú dices. Un training como esto que te pasa por encima. ¿Para qué servirá todo eso? Pero definitivamente funciona. Porque esto es en la calle. ¿Entiendes? Pero uno, como no es político y no es nada de eso. Uno se pregunta todas esas cosas adentro. Y tienes un montón de miedos. Uno de los grandes valores que tenemos los activistas es sobre ponernos en miedo. Y no tienen miedo a morirse. Pero cuando uno está ahí adentro. No es lo mismo la decisión tuya de tú en tu casa, en tu canal, con tus cosas. Como te metes en un hospital. La dimensión es otra. Y que ellos mismos también te niegan ese poder. De que mira, no. Tú lo vas a hacer como yo quiera, a la hora que yo quiera y a mi manera. Vivo o muerto. Y eso indiscutiblemente es una aberración. Es una locura. Que se puede ver. No, que ellos son buenos. No, ellos no son buenos. Porque si ellos quisieran. Como han hecho con Ariel Riuquiola. Me infectaron de sida, con la jomara y demás. Si ellos quisieran. Me hicieran lo peor. Entonces. Su pincha. Esta vez era salvarme. Pero vamos a ver mañana. Pasaba en la medida que uno se vuelva más importante. O se vuelva más un eje de cambio. Un día en el hospital era locura. El tiempo siempre estaba. Bueno, en ese momento el tiempo realmente. Ya jugué con el tiempo. Porque podía leer. Podía dibujar. Ahí era el hecho de que se acababa. De que se acababa el bolígrafo. Eso era como. No, me pinga. Se me acaba el bolígrafo. No voy a poder dibujar más. Si se me acaba el libro y no me trae más ninguno. No voy a poder leer más. Pero era nada. Dormía casi toda la mañana. Dormía casi toda la mañana. En plan de que mira. No quiero saber de Segurozo. No quiero saber de que nadie me esté mirando. Ni que esté viendo. Y por la madrugada, por supuesto. Los Segurozo se quedan dormidos. Todo el mundo dormía. Yo estaba como más tranquilo conmigo mismo. ¿Entiendes? Y a la madrugada no va a pasar nada. Si por la mañana me va a pasar algo que me sorprenda. Yo me despiste. Tengo el hermano. Vamos, Ale. Que te vas. O vamos, el hermano. Es que te vas preso. Pero por la madrugada, normalmente no pasa absolutamente nada. Normalmente. Entonces la madrugada la quedo aprovechada para dibujar, para leer. Y por la mañana dormía. Yo empecé a dibujar porque Frank me dice. Ah, amo un dibujo, no sé qué. Yo creo que tengo un dibujo. O sea, con el mito ese de la obra de la artista. Que va a tener. Que vale dinero. Que sea famoso. Que sea no sé qué más. Yo le hago un dibujo. Chiquito. Y él me trae después una gente y me dice. Ah, no, no. Dame uno aquí importante. Un dibujo. Ah, no sé qué más. Yo le hago ese dibujo. Y después yo quería como dejarle dibujos a las enfermeras. Que eran como súper buena gente, no sé qué. Y había una que le gustaba el arte mucho. De hecho, pintaba también, dibujaba. Yo le hago el dibujo. Y ahí me engancho. Y sigo dibujando y sigo dibujando. Y ya lo que pasa en. Lo que hago es que empiezo a dibujar la serie de las cámaras. Las cámaras ya. Empiezo a dibujarlo en mi casa. La cámara que me extraña. La cámara que me vigila. La cámara que es enfermera. O sea, hago toda una serie de dibujos. Ahora mismo estoy viendo cómo se muestra. Por eso no lo muestro en las redes sociales. Para mí la vuelta fue una victoria. Para mí la vuelta fue una victoria. Primero que todo. Acuérdense que yo salí una semana antes. Y nadie. Y era como así. Normal. Cuatro pinturas ahí. La gente dice. Manuel, deja eso. Que esas pinturas son pinturas. Yo decía. No, espérense un momento. Esas no son pinturas. Eso es mi pincha. Esa es mi arte. Son mis hijos. Y yo venía desde una experiencia personal. De que no voy a permitir que se pase. Déjense de gracia conmigo. Y el ser humano, cuando vea algo extremo, como poner la vida, es cuando le empieza a prestar atención. Por ejemplo, la obra de Martí, la poesía de Martí, como siempre he dicho, adquiere un valor cuando Martí pone el cuerpo y lo matan. ¿Entiendes? Ok. Ah, ese eres el poeta. Ah, envíate eso. El eres el poeta que... El eres el poeta. No, el tipo. Mira, me voy a sacrificar por mi poesía. Y el cobertivo adquiere toda la dimensión esa de que se sacrifica por su obra y por su legado. Primero que todo, yo voy a seguir demandando por mis obras. Yo no me voy a quedar solamente ahí. Yo me voy a seguir demandando por mis obras. Al espacio legal de mis obras. Ellos dicen que hay una legalidad. Bueno, yo voy a ir al espacio legal por mis obras. Bueno, te sigo diciendo más. Ellos me quitaron toda la vigilancia total. Yo camino libre por las caes. Libre entre comillas porque estoy vigilado. Por supuesto. Hay un momento donde la sobra llega. Eso es importante. Entender que llegó a un montón de gente en el mundo la noticia de que ellos habían roto las obras. Y de que ellos, de que el izquierdo, ese discurso, no, no, no. Ya eso se desmonta con esto que pasó en Laza. Los artículos que han salido. Gente que se ha solidarizado. Artistas en el mundo que dicen, bueno, en Cuba se rompe la sobra. La gente que cree que Cuba verdaderamente es el paraíso izquierda. Eso. De los años 60. A salir del hospital la seguridad me dijo, por supuesto, que tengo cuatro procesos legales contra mí. De sacato, de traje, bueno. Y sí, me dijeron, mira, nosotros somos el poder y podemos construirte la causa que sea cuando querramos. Sin ningún tipo de problema porque tenemos la legalidad de nuestra parte. Aparte, tú estás en nuestras manos. Nosotros estamos en un hospital y podemos decir que tú hiciste cualquier cosa y nadie tiene la prueba. A lo contrario. Estás, sobre todo, estás en un momento ahora mismo donde nos tienes como arrinconados. Por llamarlo de alguna forma. Es como ya no podemos dejarte pasar más nada porque se nos está yendo de las manos a la realidad cubana. Y ustedes son el motor impulsor de eso. O parte del motor impulsor de eso. El primer mensaje, el primero que todo, es que hay que... Tenemos que trabajar. Tenemos que seguir trabajando. Tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar. Tenemos que empezar a posicionarnos como los seres que podemos generar un cambio. Y eso como único lo vamos a poder generar. Es desde los espacios de pensamiento. Desde generar la ciudadanía, generar la Cuba y al mundo. Ojo, a los actores internacionales. Generarle que nosotros estamos también formando parte de ese cambio. Que no solamente son cuatro palos. Que no solamente son represión. Que el régimen batido y no solo defiende el régimen. No, sino también generando proyectos. Proyectos que le generen a la gente una Cuba otra. Y eso es lo que va a generar el MSI. A veces, por ejemplo, cuando uno habla del diálogo. Cuando uno habla de la famosa frase esta de... No queremos tumbar una dictadura. Queremos construir una democracia. Miren, presten atención. Presten atención que el lenguaje... Hay que cambiarlo. Hay que modificarlo. Porque el lenguaje no puede ser un solo lenguaje. Tienen que haber plural... Lenguaje plural. Tiene que haber tanta gente. El ella, el ello, ella. Todo eso hay que aceptarlo. Acertarlo no. Escucharlo. Mirarlo. Y decir, bueno, eso es una de tantas fracciones que es la realidad cubana. Y el movimiento San Isidro de una manera u otra. Tiene dentro de su ser como concepto. Porque el movimiento San Isidro es un concepto de la vida. Tiene toda esa diversidad. Y puede haber alguien que ama Trump, alguien que ama Obama, alguien que sea de izquierda, alguien que sea de extrema derecha, extrema izquierda. Y es de todo el movimiento San Isidro. Entonces, el movimiento San Isidro es eso. Es ese ejercicio que queremos para la ciudadanía y queremos para Cuba. Desde la cultura, que es una plataforma súper importante para llegar a la gente. Y la cultura que es la base indiscutible de la civilización. Bueno, yo creo, primero que todo, que de las primeras muestras de este tipo, que hagan formando una especie de cuna para la sociedad civil, tienen que ver sobre todo con la Bienal 00. La Bienal 00 fue un evento que nadie creía que podía llevarse adelante. Este fue un evento que todo el mundo sabe que las artes visuales es un mundo sumamente elitista. Es un mundo sumamente beneficiado por el régimen. Y en ese momento, tener 150 artistas, de todos estos nombres que estamos hablando, fue el primer momento donde la gente creía que no se iba a pasar nada y sí pasó algo. Dijeron, sí, sí pasó. La gente participó. Que tu nombre apareciera, un catálogo, era suficiente para darle razón de ser a un evento como ese. Después vino el 349, que también fue otro gran boom. Y ya en todos estos tiempos que hayan hablado mismo, es donde, primero de todo, yo tengo muchos amigos artistas que no es que no tengan valentía, es que han perdido la fe, que perdieron la fe en un momento y terminaron, dejeron nada, eso no va a cambiar nada. Y eso, que todo el mundo empiece a recuperar la fe y empiecen como a poner su trabajo, sus ideas, su ser como artista, ya lo que son, su empresa como artista, lo pongan en función de la libertad, lo pongan en función de preocuparse y ocuparse por la realidad cubana. Eso primero que todo, me hace sentirme súper orgulloso del arte, los artistas, me hace sentirme súper orgulloso de cómo el arte no solamente es el arte puede estar traducido a través del objeto que sea una pintura, una escultura, pero ya hay un posicionamiento, ya hay una preocupación, y eso nos convierte en intelectual, nos convierte en sociedad civil, nos convierte en cubanos seres que estamos aportando a la realidad cubana. Más allá de que las obras cuesten, no cuesten, todo eso que sabemos. Estamos aportando a la realidad cubana, y eso a mí personalmente me hace sentirme súper orgulloso de los artistas, todo y de todo lo que está pasando y que el trabajo funciona. Esto a mí me tiene como súper preocupado. He intentado como darle la vuelta para no tener que salir a la calle también y estar junto a todos ellos. Y es nada, es el hecho de que yo, de que hay que organizar cosas, hay que generar cosas, hay que generar nuevos espacios, para que cada uno de esas prisiones signifiquen derechos para otras personas. Que no le pasen a más nadie cosas como esas. Triste, 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 yo estoy fundido con eso, pero estamos trabajando, estamos trabajando súper duro para liberarlos. ¿Le tienen miedo? Claro que le tienen miedo. Claro que le tienen miedo. Un personaje como Michael, un personaje como Esteo, de esas personas que estaban ahí, todo eso significa más libertad. Y todo el mundo, todos los cubanos, dentro y fuera, están conectados, se dan cuenta. El hecho simplemente de resistir y que te digan, no puedes cantar una canción y la cantes y hagas 10 canciones, eso a la gente le genera esperanza, le genera oño. Ya no somos uno solo, somos cinco. Antes éramos dos, ahora somos 20, seremos 50, seremos millones. Y eso es desde la resistencia, desde el arte, desde la voluntad, desde la felicidad y la alegría. Pero claro, el régimen cada día se da cuenta de que están fritos. Movimiento San Isidro es un concepto, no es un grupo de personas, más o menos. Siempre que exista Michael, donde quiera que esté, va a ser Movimiento San Isidro. Este donde quiera que esté va a ser Movimiento San Isidro y allá adentro va a funcionar y existe y son mis hermanos y yo estoy luchando por ellos. Para uno es finito, porque uno como ser humano tiene que estar lidiando con el movimiento, organizando cosas, problemas económicos, problemas de organizar amigos a otros amigos, dejar también a su Lady, la mujer de Esteban, la madre de la hija Michael, toda esta gente, dejarle también como sustento, cosas así, gracias a la colaboración de un montón de cubanos y amigos. Más también, enfocar todos los proyectos que tienen uno y que por mucho que uno quiera, es prioridad y que el régimen sobre todo quiere que uno pierda el enfoque en ese lugar. Entonces uno tiene que sacar el 400% del extra de los campeones, va a poder dividirse en todo eso, pero es muy sencillo, existe y va a seguir existiendo por encima de todo.